Esmar presenta Se ha venido trabajando bien Yo creo que se ha venido Bajando las ideas del profe Que es lo que busca Para hacer accionar este equipo Está metiendo Su trabajo a los nuevos que han llegado Y perfeccionando a nosotros Yo creo que tenemos que apresurar esto Que no tenemos que regalar ni un solo espacio De tiempo No tenemos que regalar ni un solo día Porque queremos empezar a ganar desde la jornada 1 Entonces yo creo que estos partidos de pretemporada Tienen que ser importantes para ir A acostumbrarnos, haciéndonos el hábito de ganar En cualquier parte Pues ahora sí que en cualquier cancha Yo creo que algo sentimental Algo grande, sentimientos encontrados Algo que ahora sí que Cholos fue Mi casa por mucho tiempo Es un equipo que llevo muy dentro del corazón Pero bueno, es un partido De preparación donde tenemos que hacer lo mejor De nosotros, que nos va a servir bastante Un equipo siempre de los mejores Del fútbol mexicano, en primera división Y bueno, a tratar de sacarle provecho Sabemos que es un equipo De los que siempre están Ahí en la de media tabla para arriba Y en los primeros lugares Entonces yo creo que va a ser importantísimo Para nosotros sacar provecho Y ganarlo, porque eso para nosotros Va a ser importante Terminar nuestro último partido Previo a la jornada 1 Y ganarle a un equipo de primera división Va a ser importante Esmar presenta Y ganarle a un equipo de primera división Y ganarle a un equipo de primera división Y ganarle a un equipo de primera división Y ganarle a un equipo de primera división